Los deportes, ¿en qué importa Sofía Rivera Torres? Gracias, Eduardo. Pues mira, hay personas que gustan de verse a sí mismos haciendo actividad física, ¿no? Claro, por eso los moteles tienen espejos en el techo, ¿no? ¡Justo! Pues el que disfruta mucho verse a sí mismo es la leyenda Julio César Chávez, incluso, adivina qué. ¿Qué? Narra sus propias peleas. Estamos viendo la pelea con Greg Howard, es el quinto round donde lo bloqueo. Venga. Le quité el olor o se lo quité al tientón del travieso. ¡Uuuuuh! Le voy a decir una frase que digo cuando estoy mirando las peleas. ¿Cuál? Ahí va. ¡Venga pa' que se entretenga! Ahí está bloqueado. ¡Vamos, vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Venga pa' que se entretenga! La vanita. Me fui tordón del medio. ¡Eso! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! Y se echa porras a sí mismo. ¿Qué te crees, Julio César Chávez? ¿Qué crees que eres noroña o qué? Lo que quiero saber es de dónde sacas frases como ¡Tenga pa' que se venga! ¿No? Algo así era, ¿no? Yo sospecho que Julio ve en las mañaneras todos los días y ¡pum! ¿Qué? ¡Lluvia de ideas! ¡Oh! Fuera de la caja, fuera de la caja. Yo también tengo videos de los noventas en donde salgo dándome durísimo con un negro. ¿Ah, sí? Se apellidaba Iñárritu, creo. Algo así. Oye, y luego pone el video de su noche de bodas y ¿sabes qué? ¿Qué? ¡También te lo narra! ¡Tenga pa' que se venga! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Oye, narra también el video de la cesárea de Julito y todo, ¿sí? Cuando sale, cuando se le cae, ¡ay! ¡Tenga pa' que se entretenga! Oye, qué padre es conservar los momentos en video, ¿no? Sí. Gracias, moteles de Tlalpan. Lo apreciamos muchísimo. Este, no, pero el que fuimos está en la salida a Toluca. Ya sé, Eduardo, pero ya dijimos que no les íbamos a decir para que no nos los encontremos ahí. O sea, eso estaría súper incómodo. Ah, por un momento, sí. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo crees? Por eso ya quieren a Julio César para hacer doblajes. ¿A ti? ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Que te doble Julio César? ¡Qué lanca!